¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol